Si buscas un amigo fiel, alguien en quien recostarte, alguien que te dé una mano y te acompañe en todo lugar. Si buscas un amigo fiel, alguien que te ofrezca todo lo que siempre has buscado y que nadie te ha podido dar. Y serás tan feliz que las penas correrán de ti. No habrá vacío en tu corazón ni barreras que no puedas vencer. Pues Jesús, ¿quién será que en sus brazos te hará recostar? Y como nadie te ha sabido amar, todo su amor lo sentirás. Si buscas un amigo fiel, alguien en quien recostarte, alguien que te dé una mano y te acompañe en todo lugar. Si buscas un amigo fiel, alguien que te ofrezca todo lo que siempre has buscado y que nadie te ha podido dar. Y serás tan feliz que las penas correrán de ti. No habrá vacío en tu corazón ni barreras que no puedas vencer. Pues Jesús, ¿quién será que en sus brazos te hará recostar? Y como nadie te ha sabido amar, todo su amor lo sentirás. Y serás tan feliz que las penas correrán de ti. No habrá vacío en tu corazón ni barreras que no puedas vencer. Pues Jesús, ¿quién será que en sus brazos te hará recostar? Y como nadie te ha sabido amar, todo su amor lo sentirás. 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 Gracias por ver el video.